¡Compas! ¡Porque así regresa Papá Perro! ¡Súbele, papá! ¡Viene! ¡Y papá le quiere más más con bien bien! ¡Y esto se va para el mar! ¡Todo el mundo vamos a bailar! ¡Se llama Los Ojos de Miel! ¡Compas! ¡Viene una vez con bien! ¡Ya le da el aire! ¡Y eso en monroo hoy! ¡No, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Y esto se va para el magnífico! ¡Y quieto más que bailar cosas! ¡Qué bonito se ve la banda bailando! ¡Súbele, papá! ¡Viene! ¡Ojos de Miel! ¡Viene una vez con bien! Yo me enamoré de una linda mujer ¡Sabes! Labios tan hermosos que saben a miel ¡Ojos de lucero como el manantial! ¡Sabes! Su figura linda es sensacional ¡Sensacional! ¡Cuerpo de una diosa! ¡Tú tienes mi amor! ¡Bailagosa! ¡Eres tan hermosa! ¡Eres mi ilusión! ¡Me quiero mucho con el corazón! ¡Suave! Un amor tan grande ¡Tú tienes mi amor! ¡Eres tan hermosa! ¡No soy ingeniero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el inconfundible! ¡No hay la goza! ¡Loyas minas! ¡Del sonido azteca! ¡Y todo choco! ¡Eres bien pedo! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a gozar! Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su figura linda es sensacional El cuerpo de una cosa que tienes mi amor Es tan hermosa que tienes mi mención Yo te quiero mucho con el corazón Una boca grande tú tienes mi amor ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! ¡Sí, señor! ¡Hueva! ¡Hueva, hey! ¡Hueva, hey! ¡Hueva, hey! ¡Nunca roga más! Lo tienes, bien, amor El internacional Rojas, rojas, rojas Y los magníficos de la cumbia ¡Hue, hueva, hueva, hueva! Chichapón 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 Bonita la cumbia, venga